En Uruguay, Jobo, la línea de camiones que estabas esperando, carga 4 toneladas a tan solo 21.434 dólares, de la mano de Nortel y el respaldo de Nordex. Conectate con nosotros al 2-320-0606. ¿Por qué le prestaron plata al tanque? ¿Es el cometido de la Mutual prestarle plata a un equipo para que los diligentes le paguen a los jugadores? ¿Vos estabas en un sindicato, no? Sí, sí, 15 años trabajé en la industria del medicamento. No le íbamos a pedir a los dirigentes de ALN, que eran los empresarios de los laboratorios, no le íbamos a pedir plata para pagarle a los muchachos que teníamos en el sindicato. ¿La conseguíamos nosotros? Bueno, yo te voy a poner al revés. Dale. Viene el dueño de un laboratorio. Sí. Al sindicato. Sí. Dice, muchacho, dentro de 90 días yo tengo la plata para pagar. Hoy no la tengo. ¿Me pueden proporcionar ustedes el dinero? Quedan 50 o 40 familias en la calle. ¿Qué haces vos como directivo del sindicato? Entiendo, yo te lo contesto, entiendo la situación, pero si mi estatuto no me lo permite, no lo puedo hacer. Primero, los estatutos no dicen nada. Segundo, que no tomamos la decisión, no la tomó la directiva. Ajá. El planteamiento que vino a hacer el dueño del laboratorio fue ese. Se llama a los integrantes de ese laboratorio. Bueno, muchachos, es esto lo que propone. ¿Aceptan o no aceptan? No fuimos nosotros que resolviera el plantel. Bien. En este caso, cuando hablas de la gente del laboratorio, estamos haciendo referencia a la gente del tanque, a los pobres. El otro día, Juan Pablo Péndola, en la tarde tirando paredes, si tenés auriculares, ponételos. O si no, lo escuchamos por acá. O si no, lo escuchamos por el alto parlante. Sí, lo escuchamos por el alto parlante. Ahí está. Para... Y él hablaba sobre la circunstancia. Y ellos reconocen. Que estaban en un brete. Y era dejar familias en la calle. Lo escuchamos y lo analizamos, ¿te parece? Nosotros, saliendo de la mutual, se hizo una llamada, pero te hablo, jueves de noche, 11 de la noche. Y claro, ¿qué te dicen los compañeros? Que te dicen, no, vamos a esperar a mañana, a ver que, como es, se comenta entre todos. Y de ahí sale una reunión y de repente ahí se les contesta la mutual. La reunión no fue necesaria, no hubo votación de parte de ellos tampoco. Porque, como ya hubo antecedentes, de que había pasado, no a un plantel, sino a jugadores de repente, no se necesitaba una votación, ni tampoco ni si los dejamos o los apoyamos, ni nada. Eso queda claro porque el otro día también, en una declaración hubo un malentendido. Y es como ahora, estamos haciendo una entrevista y mañana el título sale, más unidos que nunca, apoyó a los jugadores del tanque. Y no es el contenido de la entrevista, el contenido es del tanque, si cobró, como cobramos. Pero, o sea, lo del apoyo o no apoyo, ya lo sacaban de contexto y se lo ponían como título. Acá hay una realidad, lo que dice Péndola está, de alguna manera, alineado con lo que vos decís. O sea, ellos fueron llamados ante esta situación. O sea, para que pongamos todo arriba de la mesa como corresponde. Lo que yo no terminé de interpretar, esta nota la hiciste vos, Fabián, es, si Péndola dice esto, y está bien, ¿por qué horas antes salen los jugadores del tanque a sacar un comunicado que de alguna manera no va de la mano con lo que acaba de decir Péndola? Exacto. Ellos terminan aceptando la situación y el préstamo por la situación de cercanía con el comienzo del campeonato, de quedarse, como decía Enrique, sin trabajo, y lo aceptaron. Pero tomaron como antecedentes préstamos, quizás individuales, o de algunos casos puntuales donde los reclamos se iban a cobrar meses a posterior o más adelante. Y ahí es donde la mutual dice, bueno, yo te pago, tú reclamo, y después, cuando salgas finalmente por parte del equipo, en seis meses o en cinco meses, la mutual lo recupera. Lo que quizás hay, no había, por lo menos yo no conocía tantos, de antecedentes para equipos y circunstancias así. Pero él termina alineándose a lo que vos decís, lógico. Cuando vos decís, el dueño del laboratorio haciendo el símil con la industria farmacéutica de la que estamos hablando, ¿ese dueño del laboratorio fue el pelado Varela? Sí. ¿Y cuándo te devuelve la plata el pelado Varela? Dentro de 90 días. ¿Le prestaron 123 mil dólares? No, nosotros le pagamos a los jugadores. Sí, bueno, pero lo pide... O sea, reclamo. Está bien, pero lo pide el presidente del club. Lógico. Ahí está, 123 mil dólares. Sí. ¿Y qué reciben, 123 mil dólares o 123 mil dólares e intereses? 126. La pregunta mía es, ¿y un sindicato tiene por función prestar plata y cobrar por más bajo que sea intereses? No, pero eso lo propuso el que le está haciendo el favor. El propio Varela. En definitiva. El propio Varela. Pues nosotros a los jugadores le pagamos lo que realmente tiene que cobrar. Te consulto, Quique. Pues ayer también hubo un comunicado por parte del Movimiento Más Unidos que Nunca, me imagino que lo leíste o que te lo hicieron, o te lo mostraron, donde pedían sobre esta circunstancia del préstamo para el tanque avales o garantías, documentación al respecto. ¿Cómo fue en sí el negocio? ¿Qué avales presentó Freddy Varela o el tanque Sile y en sí? Eso, no sé dónde salió, a nosotros nos llevó a la mutual ayer de tarde. En el comunicado social a nosotros también. Y lo que nosotros decimos, ¿por qué te tengo que contestar si la puerta de la mutual está abierta? Anda y te doy las explicaciones en el gremio. ¿Eso no tiene que pasar por una asamblea? ¿El prestar 123 mil dólares a un gremio? No. ¿No lo dice el estatuto? Porque vos me preguntaste... La directiva tiene las potestades. Como de tomar empleado, si lo ve acorde. Si no, tenés que andar llamando a asamblea para cada cosa que vas a hacer. Pero perdóname, el tanque presentó las garantías... Lógico. Si no, no, no. No, no, está bien, está bien. Porque yo te preguntaba y decías, no, que los muchachos vayan a la mutual. Como yo no puedo ir a la mutual a que vos me muestres eso, que teniéndote acá te pregunto. El tanque fue y presentó las garantías del préstamo. Lógico. Enrique... Pero mirá que él también se hizo no hace mucho con Villa Española. ¿Con Huracán Buceo se hizo también? No, con Huracán Buceo la entreveraron. A ver. Desentreverá la, desentreverá la cosa. Te están esperando siempre algo para entreverarla. Pero está bueno que vos lo puedas aclarar. Y lógico. Dale. En Huracán Buceo hubieron jugadores que, o sea, nos pidieron un salón en la mutual para que los jugadores fueran, o sea, tuvieran un lugar físico donde ir y hablar con la gente de Huracán. Y tuvieron instalado como una semana dentro del gremio. Los jugadores iban a la mutual y ahí arreglaban con la gente de Huracán. Hubieron jugadores que no refinanciaron y hubieron jugadores que la propuesta que le hicieron los dirigentes o la gente que iba a poner la plata en Huracán, aceptaron. Con una salvedad. Los jugadores de Huracán no son socios. Óbvio. No son socios. Pero son los que aceptaron la forma de pagar. No, no, está claro. Digo que ustedes accedieron al préstamo de un lugar físico a jugadores que no son socios de la mutual. A eso lo... Y eso el estatuto te lo permite, Enrique. Te lo pregunto del desconocimiento, o sea, generar esta situación con, de alguna manera, si bien son futbolistas que no están asociados o agremiados al propio sindicato que vos presidís. Pero es un tema de que iban a cobrar una deuda de que están esperando hace ocho años. Es decir, no, siéntense allá enfrente en el bar. A los delicades. Por un tema de delicadeza. Aparte hay jugadores que son dirigentes. O sea, dentro de que algunos no son socios, pero otros sí. Otros sí son y son dirigentes. ¿Cómo se compone hoy la directiva de la mutual? Vos la presidís. ¿Y quién más te acompaña? Porque como se genera una serie de renuncias, está bueno saber quiénes son los que te acompañan ahora. Sí, Canacki, Morán, Edison Suárez, Cataldo, De Barro, Pablo Núñez. Y ahora lo último se integró Peralta. Peralta.